Son tantas noches sin dormir, por ti yo me desvelo pensando Mis sueños improvisan, te incluyen, no me avisan, no La sensación de verte aquí cuando ya no quedaba ni rastro Las reglas de este juego han de cambiar, ya perdí toda fuerza de voluntad No me puedo contener, ni atrapas, ni hipnotizas y no lo puedo ver Sé que no puedo parar, que cada parte de tu cuerpo me descargará La historia se repite una vez más, he de hacer una pausa para pensar Un día gris inesperado queriendo esclarecer, mi subconsciente está alterado Buscando restos de placer, no es difícil encontrarlos, tengo cientos para ofrecer En cada imagen de ti intento ocultar, hay un recuerdo que no consigo olvidar Y ahí estás con tus ojos dorados, acertando de nuevo en el blanco Acertando de nuevo en el blanco Sé que no puedo parar, que cada parte de tu cuerpo me descargará La historia se repite una vez más, he de hacer una pausa para pensar No voy a intentar curar las heridas que tenía, las hice callar Mi mente programada para recordar, quería hacer una pausa para pensar Pausa 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 Sé que no puedo parar, que cada parte de tu cuerpo me descargará La historia se repite una vez más, he de hacer una pausa para pensar No voy a intentar curar las heridas que tenía, las hice callar Mi mente programada para recordar, quería hacer una pausa para pensar Pausa 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 Gracias.